Hola, bienvenidos al canal Eduard Print, donde hablamos de arte y de diseño. ¿Te acordás que te había dicho que para empezar a dibujar automóviles, un modelo sencillo era el Mini Cooper? Bueno, acá lo tenemos... ¿Por qué sencillo? Porque la estructura es muy básica, muy rectangular. Vamos a reducir las dificultades, más aún, cerrando las puertas y el capot. Entonces vamos a hacer un croquis muy rápido. Yo lo voy a hacer con marcador para que la luz de la cámara no encandile y puedas ver bien los trazos. Pero te sugiero que lo hagas con lápiz. Y antes de borrar el lápiz sobre esa base, a nivel RAF, a nivel bocetos, hagas tus trazos definitivos con marcador. Va a ser simple, va a ser básico para que encuentres una relación directa entre lo que yo hago y lo que vos podés hacer. Es decir, que esto sea posible para vos, tengas o no tengas experiencia. Como siempre te digo, míralo geométricamente. Así que este modelo de Mini Cooper, de lo cual hay muchas variantes de este automóvil, que si bien Mini Cooper había muchos desde hace muchas décadas, pero este tipo de modelos, así de sencillo y pequeño, son del siglo XXI, del 2000 y en adelante. Así que, bueno, nos vamos a adentrar al dibujo de un auto muy actual. Entonces, vamos a tratar de encerrar a este modelo dentro de una figura geométrica. Que en este caso, como te vengo diciendo, es muy simple. Yo lo veo desde un ángulo que vos no lo ves. Es decir, la parte lateral del automóvil, esta parte donde va a estar la puerta, vos no lo ves. Vos ves esto, que es el capot, el frente. Pero, ves, estos serían dos rectángulos. Esa sería la base. Ahora, después, dentro de esto que yo te digo, hacelo con lápiz, para poder después tomar un marcador, o un pincel, o un avirome, vas dándole cierta forma más particular, que son estas curvas. Fíjate cómo esa curvatura del techo se repite en la base del capote. Eso es lo que hay que ver. Este rectángulo, ¿sí? Donde se asientan los faros. Ves, tienen una forma determinada. Esa caída es lo que vos tenés que empezar a ver para ir demostrando las características de este automóvil. Es muy importante, fíjate, bueno, ya te digo, desde este ángulo no lo vas a ver, pero una característica del Mini Cooper es que el guardabarros delantero, donde va la rueda, sale muy cerca del frente de la trompa. Lo mismo va a suceder con el guardabarros trasero. Esto es una coupé, por lo tanto, tiene dos puertas, y ahí voy insinuando un poco la curvatura, ¿sí? De la parte del costado. Bueno, entonces, la rueda de atrás está muy pegada al faro trasero. Esas son características de todos los modelos de estos Mini Coopers. Entonces, es simplemente esto. Un croquis de entre dos y tres minutos ya basta para plantar las características básicas. Después vamos a los detalles. Y, como te digo siempre, cada modelo, cada boceto, cada ejercicio, cada dibujo, te va a salir mejor que el anterior. y. Ya, aquí estoy. Y, como te quiero, patú yo,